Continuamos este 15 de noviembre de hoy 3 desde el Parque Venezuela Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloe. En cualquier parque, cualquier país del mundo encuentra estas máquinas anuables, solamente es tomar la decisión de hacer los ejercicios. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo a ese ejercicio, ya comienzan a cantar los pajaritos. Y nosotros continuamos en el ejercicio de qué hacemos diariamente para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. No solamente basta con hacer ejercicios, también es de vital importancia que tomemos bastante agua, mínimo 3 litros de agua diarios. Mervemosle a las bebidas azucaradas, a los carbohidratos, a las grasas. No estamos diciendo que los deje definitivamente, porque es una costumbre, ya es cultural comer lo que siempre comemos, pero sí podemos ir mermándole y tomar bastante agua. Acompañado de los ejercicios que hagamos diariamente, 5, 10, 15, 20 minutos, media hora, si podemos una hora mejor. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo. La ayuda es que tú seas el otro día de la pipo, recuerden que estamos en la mitad de semana, hasta el miércoles 15 de noviembre del 23. Y también estamos en la mitad del último, perdón, del penúltimo mes del año 2003. Ya es el decimoprimer mes de este año 2003, ya se está yendo, estamos en la mitad. Y nosotros los estamos invitando para que se sumen a estos ejercicios. Ahí huele que tú seas el otro día de la pipo, lo amole duro. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo, si tienes problemas de azúcar en la sangre, pues mejor hace ejercicio y toma bastante agua. En la tarde, duro, 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 duro.